Se entregó a los brazos del señor, Katy, bienvenida. Hola, Katy, ¿cómo está? Un gusto conocerte porque realmente no te conocía, pero sé que diste muchísimo de qué hablar en la parándula. Yo primero quería decir que yo me quiero sentar de la mano, porque al lado de ella no me... es una como demonia para mí, entonces yo... ¿Y por qué? ¿Y por qué eso? Yo no entiendo, Katy. O sea, usted tiene ahí como una demonia ahí al lado de ella y yo al lado de ella. Ah, ya. Bueno, pues qué es terrible, porque si entonces tú no quieres compartir conmigo, pues entonces yo me voy. Y así es la situación. Así que muchísimas gracias, mi público, realmente me pareció muy fuerte lugar, Katy. Pero tú eres anfitriosa, no te puedes decir. Déjame, Katy, un ratito decirte algo. Realmente me pareció muy incómodo para mí que Mimi haya venido y que ella diga una cosa como esta en vivo. Respeto tu religión, respeto el hecho de que hayas cambiado y de que seas cristiana. Pero no vengas con tonterías aquí. No, pero... No vengas con tonterías aquí. No vengas con tonterías aquí. Esto es una producción, esto es un programa serio y que a mí realmente me asombra que vengas con ese tipo de tonterías. No estoy para eso, señores. Yo soy una mujer profesional y en todo caso, en todo caso, Mimi, me parece ridícula tu postura y yo no estoy para ridiculeza. ¿Por qué venir y llamar la demonia a Karen, Mimi? O sea, todos merecemos respeto. Así como nosotros de pronto no compartamos tu religión, te hemos recibido y no estamos con que tú vienes con otro tipo de religión y entonces no podemos hablar del tema. Bueno, no, por mí no hay problema, pero ya les he escuchado. Ya, eso es muy bueno. En todo caso, yo me despido de mi público. Buenas noches y quédense con la Mimi. Ahí los veo. Bye. Bueno, Mimi, ¿no crees que usted merece unas disculpas justas y necesarias, Karen, por lo que ha dicho?